Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Pueden cantar esto conmigo, dile Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame, por la gracia que encontré en ti Ahora sé que en las debilidades ya en mi desvanecerás Por el poder de tu amor Y cúbrete con tu amor Rodeame y tómame Ay que bendición poder empezar hoy este programa escuchando esta canción de Ingrid Rosario Agradezco enormemente a Yahvé, que nombre tiene ese muchacho Yo no sé qué hacer con ese nombre, pero eso es un nombre que es sobre todo nombre Agradezco que haya buscado esta canción Sí, de verdad, de Ingrid Rosario El término ministrar es cuando tú escuchas una canción cristiana Y te empeñas en escuchar la letra Y no importa la situación, el evento que tú estés pasando Tú bajas, bajas la guardia Porque es que te sientes que cambia de un lugar a otro de manera espiritual Y si estás molesto, si estás enfermo, si estás triste, si estás alterado Cada vez que te pones a escuchar canciones espirituales Tu ánimo inmediatamente hace un cambio radical Es precioso poder nosotros aprender a escuchar canciones espirituales Estaba viendo aquí Estábamos conversando, antes de entrar aquí al programa De tantos eventos que pasaron la semana pasada Que no sabíamos cuál era el más importante Hablamos del padre Rogelio Así que muchachos, díganme El padre Rogelio, que por estar metido con el can de Miranda Lo quieren sacar de aquí, lo quieren mandar para Colombia Y yo decía a los muchachos que cada quien tiene su personalidad Y hasta ahora, yo no meto mano, dice la palabra de Dios Que maldito el hombre, y llamo a la mujer, que confía en hombre Pero hay personas que son de verdad sanas Que son enteras, que hablan la verdad Y yo, dentro de la iglesia católica Y de mucha gente de líderes de la iglesia católica Yo entiendo que él es tan original Él es tan él Que yo entiendo que si él tuviera hijos, él lo dijera De verdad Entonces, se está hablando de eso Yo quiero traerlo para acá, para el programa De verdad, para entrevistarlo Que me deje la piedra afuera ¿Sabes que cuando la gente lo revisa? Cuando la gente va a entrar a Puncito, que lo revisan Ustedes me lo revisan ¿Verdad? Para yo hacer lo que hay que preguntar Que no me entre con piedra Pero de verdad, para mí sería un honor Entrevistar al padre Rogelio Así que si estás viendo este programa Que supongo que alguna vez lo ves Pues espero poder verte por aquí Te bendigo, bendigo tu vida Para que sigas haciendo ese trabajo que estás haciendo También, ¿qué pasó? Lo de, ¿qué fue? Lo del PRM El PRM, ¿verdad? Que paliza 70, pues ¿Eh? Y que lo... Dio una paliza ¡Ey! ¡Oh! Está fluyendo Sí, señores Y la gente dice que quiere el cambio Bueno Veremos Y también Y si Y esta es la hija de Hipólito Que también creo que ella va para la vice Para Para la ¿Para dónde va el puesto de ella? Secretaría Secretaría administrativa Déjame decirte La secretaría general es más fuerte que el vice Porque la gente dice No, los vice no hacen nada Los vice tienen sus escritorios y hacen cosas Lo que pasa es que tienen que conocer el presidente Pero el secretario administrativo coge mucha pela Pero el secretario coge mucha pela Esta muchacha ya de Hipólito me cae bien también ¿Y cuál es el tercer tema? El soberano Ey, déjeme decirle algo Y ahorita se va a comentar Porque por aquí tengo a Aleja Flores Que vamos a hablar de la alfombra roja Y todas esas vestimentas Y todos esos hombres Y mujeres bellas Y algunos también ¿Puedes decir Que se vean feos? ¿Con mal gusto? Para mi opinión Para mi opinión Y a ver muy en cuera también Ay Dios No me gusta eso tan en cuera Entonces ¿Eh? No me hablen de eso Sí Entonces De eso vamos a hablar con Aleja Flores Ahorita Del soberano Un chin Pero más de la alfombra Porque Aleja es una experta Mi amor Y anda espectacular Y como siempre Muñeca Entonces Les comentaba Que el soberano En mi opinión personal Ha sido el más espectacular Dios mío Que organizado Que escenografía Que rápido se movían No se pierde el tiempo Que chulo chulo todo O sea No hubo desperdicio De verdad No hubo desperdicio El más lindo Oye Mis parabénes Para Alberto Salla Ese muchacho Estaba esperando El día del martes Para él votar Si demostró La calidad Que tiene ese muchacho Para hacer estos eventos Así que tiene que repetir Ahí Él Por una cosa preciosa De verdad También lo traemos Por aquí Para entrevistarlo Bueno Pero hoy Tenemos Ya comenté Que está Leja Flores Que va a hablarnos Acerca de De la vestimenta Que hubo en el soberano Y como nosotros Podemos también Copiando de eso De esa alfombra Como nos vestimos Cuáles son los colores Que se llevan En las noches Y en los eventos Y vamos a también Hablar con una doctora De medicina estética Ella viene representando A Láser Blue Que está en Blue Mall Y es la doctora Carolina Grullón Una joven Preciosa Y viene a hablar Del cuidado De la piel En estos tiempos De vacaciones De Semana Santa Que el sol Y la playa Acaban con nuestra piel Y vamos a hablar De prevención Y si alguien Que no anda Cuidándose mucho Y le pasa algo Por lo menos Que veamos Que pasa Si su piel Se altera mucho En esta Semana Santa Ella es doctora Una modelo Muy linda ella Por cierto No porque Sé que deberán Verse Tú has visto Una peluquera Con los cabellos horrorosos Tú has visto Doctora estética Con la piel horrible Yo me imagino Que sí Es un micrófono Que le voy a dar Te lo estoy diciendo Es un micrófono Que le voy a dar Dime Dime Aleja Dime Mira Si es con ella Sí Porque uno ve ¿Verdad? Claro Y en odontología En odontología Nosotros tratamos un tema La semana pasada A propósito de un caso Pero entonces Yo creí Que me lo iba a comer Con los dos tiempos Pero como tuve alcohol Que vino a su tiempo Pues le Él usó La otra parte del tiempo Entonces no voy a poder Concluir ese caso Que para mí Muy importante ¿Por qué? Porque ya entramos Semana Santa Ya Entonces hay muchos muchachos En su casa Hay muchos niños Que están jugando Con patines Desplazándose Para las playas Correteando en la casa Entonces vamos a hablar Del cuidado De la salud bucal En estos tiempos De vacaciones De Semana Santa Así que así comenzamos Hoy Este programa De A Tu Salud Recordándoles Que les reitero Les recuerdo Que para mí Es muy importante Que ustedes estén Pendientes siempre De esta programación Y me alegra mucho Me da mucha satisfacción Poder salir a la calle Y escuchar de ustedes Que les gusta Este programa Que le aumenta La calidad de vida Que los invitados Que traemos Son buenos Son excelentes Entonces Es una bendición Para mí Y es una bendición Para ustedes Poder llegar a sus hogares Bendecimos a cada uno De ustedes Que están en el interior Del país Donde llega la señal De este Coral 39 Bendecimos la vida De la gente Que está aquí En la capital En todos los barrios Y la gente Que nos ve A través de Eurolatin TV En Europa Y la gente Que nos ve Que ustedes Les han dicho Que si le dan Al link Mi TV RD Van a ver Este programa En tiempo real Necesito Que lo rieguen Si quieren Que sus familiares También se nutran De este programa De tu salud Díganle que busquen Mi TV RD En tiempo real 8 de la noche De los domingos 5 de la tarde De los miércoles Y los sábados De 9 a 10 de la mañana Esto es A tu salud Así empezamos Ahora vamos con La reflexión De la semana Hoy yo traigo La palabra Reflexionar Lo digo Porque lamentablemente Nosotros hablamos Sin pensar bien Actuamos Sin pensar Cuando reflexionamos Estamos Es pensar Y considerar Un asunto Con mucha atención Y detenimiento Para entonces Estudiarlo Comprenderlo bien Formarse una opinión Sobre ello O tomar Una decisión Yo podría Decir Y entonces Después que Después que nosotros Pensamos Consideramos el asunto Le prestamos atención Con detenimiento Lo estudiamos Lo comprendemos Entonces Nos formamos Una opinión Y entonces Tomamos una decisión En base a este tema De reflexionar Vamos con la reflexión De la semana Que está basada En proverbios Adelante Al que bien Administra Bien le va Feliz aquel Que confía En el Señor Al que piensa Sabiamente Se le llama Inteligente Las palabras Amables Convencen Mejor Tener Tener buen Juicio Es tener Una fuente De vida E instruir A los necios Es también Una necedad El que piensa Sabiamente Se sabe Expresar Y sus palabras Convencen Mejor Las palabras Dulces Son como Un panal De miel Endulzan El ánimo Y dan Nuevas fuerzas Proverbios 16 20 Al 24 Wow Yo de verdad Para que mas De verdad En serio En serio En serio Yo no necesito Yo no necesito Más libros No les digo Que yo no me nutro De otros libros De reflexiones Pero cada vez Que yo veo Que un pensador Que una gente Muy inteligente Habla Y tiene palabras Muy lindas Y dice Proverbios Y todo eso Y todo eso Yo digo Oh Pero eso está en la Biblia Con otras palabras Usted quiere una fuente De vida Usted quiere una fuente De inteligencia Usted quiere ser sabio Usted quiere ser buen administrador Usted quiere aprender a amar Usted quiere aprender a perdonar Usted quiere ser rico Usted quiere ser buena gente Buen esposo Buen amante En el sentido real Buena esposa Buen padre Buen hijo Buen estudiante Buen profesional Vaya la palabra de Dios Y si quiere libros preciosos Les voy a decir Que Proverbios Es amplio Bello No hay desperdicio Libro de Proverbios Está en la Biblia Tienen que comprarse la librería O busquen en su celular Ustedes quieren levantarse el ánimo Con salmos Vayan al libro de los salmos Precioso Ustedes quieren tener sabiduría de lo alto Donde un hombre dice Cómo es lo que fue Búsquense el libro A cantar Pero el otro es No el otro El que dije primero Estas salmos Estas proverbios No es que le decía Estés Es que le decía Estés es un libro precioso Casi nadie lo conoce Señores Dice Dice verdades Verdades Que usted dice Pero Dios mío Pero En ese tiempo Se hablaba de esto Palabra de Dios Y como dice Este caballero Que le voy a dar un micrófono Que si te quieres enamorar Y conocer bien Que es la piel De una mujer y de un hombre Vete a cantar Para que derrita tu pareja De verdad Mira Coge y apréndetelo Y dile que te examinen Para que pase con cien Bueno Esta reflexión Quiero concluirla Para que la guarden Recuerden que hoy Si me están viendo domingo Es primer día de la semana Guarden en sus mentes Y en su parecer Que lo que tú piensas Eso tú hablas Lo que tú piensas Eso es lo que sale Insistimos Que lo que contamina Al hombre No es lo que entra Es lo que sale Tú dañas O tú bendices Con lo que tú sacas De tu boca Que ya lo pensaste Piensa bien Y vas a actuar bien Vamos a una pausa comercial Cuando regresemos Empezamos Con la entrevista Que tenemos Con mi amiga Aleja Flores Somos socios Pues yo voy a su programa Y a mi al mío Ustedes vean Que interesante El tema de hoy Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa